La cuestión del fin me toma por sorpresa otra vez Juro que creí que el mundo estaba en orden, pero no No viene solo el no Si de vos en mí quedara algo No viene solo el no No viene solo el no No viene solo el no Duro estar de pie, el piso es un pedal de distorsión No viene solo el no